En este episodio analizaremos cuáles son los misterios que jamás se resolvieron en Hey Arnold y que no tienen sentido y jamás se explicaron, ni siquiera en la película que dio fin a la cele. Si bien Hey Arnold nos entregó momentos y personajes que nos dieron miedo, otros nos dejaron pensando. Así que, corre por tus palomitas, tu soda de naranja o si lo prefieres una cerveza Yahoo, porque esto se pondrá bueno. Estos son 7 misterios sin explicación en Hey Arnold. Número 7. El queso. El sábado se celebra el Festival del Queso y Arnold invita a Laila. De esta manera, a lo mejor podría llegar a impresionarla y quizás así le simpatice mucho en lugar de solo simpatizarle. Bueno, será difícil porque Helga Pataki irá también y hará de todo porque Laila termine odiando a su gran amor. Lo único más inquietante que la risa de Helga al explicar su plan en voz alta es lo que vas a ver a continuación. Aunque las cosas no resultan como esperaban, Laila aprecia la buena intención y es justamente cuando están en la zona de comedores que pasa frente a ellos un extraño ser con disfraz de queso al que solo se le ven los pies y cuyo cuerpo está todo agujereado. En una escena anterior también es visto, pero algo es seguro. Dentro de esa botarga no habita un cuerpo humano. Es que nadie se da cuenta. Nunca lo sabremos. El extraño queso con piernas que deambula por el festival será siempre un misterio. Número 6. La emboscada al señor Green. En el episodio 14 de la segunda temporada titulado Video Investigadores, Arnold y Gerald descubren que accidentalmente han grabado un señor ocultando un sobre adentro de un árbol. Motivados por resolver el misterio, es así que deciden ir tras el caso y terminan descubriendo un par de hombres sospechosos cuyo plan es sorprender a una persona a la vez que dicen cosas como Esta vez no escapará. Tarde que temprano nos enteramos que la víctima es nada más y nada menos que el señor Green, el carnicero de la ciudad. Y que dicha emboscada no era más que una sorpresa de cumpleaños planeada por sus amigos carniceros. Las preguntas aquí son muchas, pues la forma en que celebran al señor Green resulta inquietante, por no mencionar lo poco amigables que resultan los rostros de los carniceros. Pero lo que enciende las alarmas es lo que se queda grabado en cámara durante la fiesta, pues estos dos raros hombres de sonrisa siniestra dicen que ya que lo tienen confiado, ahora sí lo atraparán realmente en la convención. ¿Qué iba a suceder realmente en aquella convención? Es un misterio. Número 5. El Chico del Pórtico En la serie Leyendas Urbanas hay muchas. Algunas más aterradoras que otras. Pero las que más nos sorprendieron fueron aquellas que resultaron ser reales, como la del Chico del Pórtico, el cual se dice, jamás abandona el pórtico. Y si jamás lo abandona, ¿cómo logró el Chico del Pórtico sobrevivir? Gerald cuenta una leyenda en la que el Chico del Pórtico es abandonado desde pequeño, que tuvo que adoptar el pórtico como su único hogar. Y cuando creció, se crió en su pórtico y lo amó como a su única familia. En la leyenda hay un árbol de manzanas, mismo que en la vida real ya está completamente seco. Cuando Arnold hace labor de espionaje para ver si en algún momento el Chico abandona el pórtico, podemos ver que tiene un televisor y un libro de cuentos, lo que explica cómo se entretiene. También hay una canasta que podría ser en la que venía envuelto al momento de ser abandonado por su madre. Tiene su silla y al fondo una hamaca en donde descansa. Dentro de ella hay un pequeño conejo de peluche color rosa. ¿Es que el Chico del Pórtico jamás lo deja? Parece que no, porque hasta se baña con la manguera que podemos ver. Las preguntas aquí sobran. Y entre más averiguamos, más confuso se pone todo esto. Entonces, ¿quién paga la luz, la comida y el agua? El misterio que rodea al Chico del Pórtico, su origen y la forma en que ha sobrevivido a través de los años, es sin duda uno de los mayores enigmas. Número 4. Mi amigo el vampiro. ¿Qué hacer cuando tienes todos los indicios de que tu mejor amigo es un vampiro? Sid está muy seguro de que Stinky es un vampiro. No le gusta el ajo. Tiene un extraño interés por las donaciones de sangre. Usa una rara capa por las noches y duerme en una cama en forma de ataúd. Por si no fueran ya suficientes pistas, Stinky duerme con un murciélago, algo que tiene sumamente trastornado a nuestro amigo de enorme nariz. ¿Es Stinky un vampiro? Parece que no, porque no se pudo comprobar nada. Pero esa escena al final del episodio nos dejó mucho en qué pensar. Número 3. El tren fantasma. ¿Si era real? A partir de aquí, todo se pone más y más raro. Cada año, el tren 25 regresa del inframundo a la vieja estación conducido por el maquinista desquiciado. Esa noche es el 40 aniversario de su desaparición y tras escuchar la historia del abuelo, Helga, Arnold y Gerald visitan la estación, la vieja estación de trenes situada en la calle 53, para averiguar si la leyenda es cierta. Ante sus ojos aparece el viejo tren 25, las puertas se abren y ellos entran. Un desagradable olor a huevos podridos y el hórrido sonido de una polca los aturde. Las llamas del infierno iluminan sus ojos y el tren se detiene. Las puertas se abren y la silueta de un hombre aparece entre las llamas como salido del infierno. Este episodio nos trajo muchas pesadillas y pese a que todo fue un invento del abuelo Phil y que no hay ningún tren fantasma, parece que esto no es del todo cierto, pues al final vemos a Brainy sentado en una cerca mientras el tren 25 pasa y el tren fantasma del maquinista loco canta sobre él. ¿Eso no es cierta la leyenda del tren fantasma? ¿Tú qué opinas? Número 2 El Stalker Es tranquilo y espeluznante. Rara vez habla y a menudo aparece de la nada en los lugares menos esperados cuando Helga está presente. Es posiblemente el único testigo que vio la llegada del verdadero tren fantasma y al jadeante Ed. Se trata de Brainy. Curiosamente, es de los pocos personajes que nunca ha tenido su propio episodio basado en su historia o algún problema suyo y cuyo apellido se desconoce. ¿Es un acosador o solo un admirador de Helga capaz de resistir sus golpes, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, por amor? ¿Qué hacía Brainy dentro del tren 25? ¿Y por qué su rostro sonríe cuando vea al verdadero fantasma del maquinista loco? Si de personajes misteriosos y extraños se trata, Brainy es el rey. Lo siento, Curly. Y por ello, se merece su propio puesto, pues casi nunca se supo nada sobre él. 1. El señor Smith Es así como llegamos al primer puesto. En la casa de huéspedes, habitación 16, vive un extraño inquilino cuya identidad es desconocida. Se trata del señor Smith, un personaje al que nunca se le ve el rostro y vive en mejores condiciones que el resto de los huéspedes, algo que no los tiene muy contentos. A eso, añádele la forma tan peculiar en cómo interactúa con Arnold y cómo le hace para desayunar tan rápido. Un día, llega un extraño paquete y qué sorpresa es para el señor Smith. Arnold lo recibe, pero los demás huéspedes son tan inmaduros e imprudentes que terminan abriendo el paquete en un forcejeo con Arnold y Gerald. Dentro hay una fotografía donde salen todos los inquilinos sentados en la mesa y con las palabras, mi familia. En la foto también aparece una inquilina que nunca habíamos visto y que nunca más aparece en la serie, cuya identidad también es desconocida. ¿Por qué el señor Smith no sale en la foto? ¿Cuándo la tomó? ¿Será acaso un espía encubierto o un miembro de la mafia? ¿Qué hace exactamente en Industria Satélite el lugar al que llegaron Arnold y Gerald? Y lo más importante, ¿qué contenía aquel segundo paquete misterioso que fue entregado al final del episodio? Es, por todos estos detalles y toda la intriga que rodea al señor Smith, lo que lo vuelve sin duda el mayor misterio mejor guardado de la serie y el merecedor al primer puesto. ¿Tú qué piensas del señor Smith? ¿Recordabas todos estos misterios? ¿Tienes alguna explicación sobre cada uno de ellos? Déjame tus teorías aquí abajo, en los comentarios. Si quieres ver más videos como este o sobre otros Nicktoons, apreciaré mucho que dejes tu like y te suscribas. Me encuentras en Instagram como arroba el tío Nick. Yo te mando muy buena vibra y nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina